con datos precisos que siempre manejan por parte del Observatorio Sonora. Crimilda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va este 2022? ¿Cómo va Sonora? Bien, en este primer reporte de incidencia delictiva del 2022, solo tenemos los datos del mes de enero, porque son los que publica el Secretaría de Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así que en el primer mes del año, el delito de homicidio doloso registró 159 víctimas. Esto significa que hubo un aumento porcentual del 11.19%. Enero de 2022 registró 159 víctimas, mientras que enero de 2021 registró 143. Respecto al delito de feminicidio... Es decir, ¿hubo más homicidios en este pasado mes de enero que en el anterior? Sí. Sí, oye, lo que pasa es que ayer, bueno, ayer presentaron sus otros datos. Bueno, estamos en este momento hablando del número de víctimas. Sí, no, 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 yo estoy con usted que nos está dando la información nomás para que ahorita... Bueno, adelante, por favor. Bien, en cuanto al delito de feminicidio, no hubo registro durante el mes de enero de 2022. Esto significa que se redujo en 100%, ya que al registrar cero durante 2022, el año pasado, en enero de 2021, se registraron cuatro. El delito de homicidio culposo también se redujo en 26.67% y el delito de extorsión en 40%. Y ahora, hablando en cuanto a carpetas de investigación, homicidio doloso registró 132 carpetas de investigación. Y a veces muchas personas se confunden en cuanto a carpetas de investigación y número de víctimas, pero hay que recordar que una carpeta de investigación puede tener más de una víctima o más de un delito. Así que por eso hay esta variación en los números de víctimas y carpetas. Los datos son del Secretario Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Ok. No hubo feminicidios o no ha habido feminicidios en lo que va entonces de este 2022. Exacto. No ha habido feminicidios de acuerdo al secretariado, pero como hemos visto en medios de comunicación, se ve cómo desaparecen mujeres, niñas y adolescentes. Así que pues la situación también tenemos que tomar en cuenta esa parte. Y también en cuanto a violencia sexual, violación sonora registró, no tuvo una variación, o sea, una variación del 0%, ya que se registraron 27 carpetas en enero de 2022. Y en la perioda anterior de enero de 2021 también registró 27. Así que pues sigue ocurriendo, pero pues no se ve un cambio si mejoró o empeoró. Pero definitivamente tenemos que poner en contexto esta parte, porque si no ocurre en un delito, puede ocurrir en el otro. En cuanto a violencia familiar, hubo una reducción del 38.78%. Eso significa que enero de 2022 registró 401 carpetas de investigación y enero de 2021 registró 655. Así que pues la violencia familiar va a la baja. Y los municipios que más incidencia registraron en cuanto a homicidio doloso fueron San Luis Río, Colorado y Nogales. San Luis Río, Colorado tuvo un aumento del 950%. Eso significa que enero de 2022 registró 21 carpetas de investigación por homicidio doloso y enero de 2021 nada más registró dos carpetas. Nogales registró un aumento del 33.33%. Esto significa que tuvo ocho carpetas de investigación durante enero de 2022 y enero de 2021 registró seis. El resto de los municipios de Navajo, Hermosillo, Guaymas y Cajeme tuvieron reducciones. Y nos llama la atención precisamente que Cajeme ya tenía una reducción del 11.11%, ya que por lo general es el municipio con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional y el municipio que pues representa un foco rojo a nivel estatal en violencia homicida. No sé si tengas información, Crímilda, ahorita de que hablas de que no ha habido feminicidios. Sabemos que pues se activó la alerta de género, pero hay quienes dicen que todavía no se está trabajando con ello, que no ha quedado bien constituida, que no ha quedado bien. ¿Qué conocimiento tienes sobre esto? ¿Pudiera ser que debido a que está la alerta de género en nuestro estado no se haya presentado ningún feminicidio, mera casualidad? ¿Cómo está esto? Aquí hay dos lecturas. Puede ser tanto casualidad como no se haya registrado ese asesinato de una mujer, no se ha etiquetado como feminicidio, porque en el registro de víctimas de homicidio doloso, el 2022 registró nueve mujeres víctimas de homicidio doloso. Así que pues quizá no se categorizó como feminicidio y nada más fue un homicidio. Recuérdanos, Crímilda, no sé si tengas la información, ¿cuándo es un feminicidio? No sé si nos puedas apoyar con ello. Sí, un feminicidio ocurre cuando se priva de la vida una mujer por razones de género. Y al hablar de razones de género es cuando existe o haya existido una relación entre el agresor y la víctima, sea parentesco, matrimonio, noviazgo, concubinato, alguna relación de amistad, etc. También cuando la víctima se le ha infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones al cadáver antes o después de matarla, cuando a la víctima haya sido expuesta o arrojado en lugar público, si la víctima fue incomunicada, cuando haya algún tipo de relación sentimental o laboral entre el agresor y la víctima y violencia sexual de cualquier tipo. Debe de existir una o más de estas características para que se considere un feminicidio. Oye, y ya no, digo, a partir de la alerta de género, porque durante el paso, no sé si siga siendo igual, nomás para tenerlo claro, que todos los crímenes en los que está involucrada una mujer se deben de entrada abrir la carpeta de investigación como feminicidio. ¿Todavía persiste esa práctica? Sí, tenemos conocimiento de que sí, cualquier tipo inicia la investigación como un feminicidio hasta que se compruebe lo contrario. O la investigación se diga de forma distinta, ya lo categorizan como un homicidio doloso o feminicidio, o si eso ya depende de la fiscalía, pero sí, en principio se inicia como feminicidio y pues ya al terminar la investigación se toman en cuenta las características del delito. Muy bien. Pues interesante la información. Crimilda, ¿algo más que tengas que agregar? Sí, de hecho en este reporte es la primera vez que incluimos a más municipios con menos de 100 mil habitantes, o sea, aparte de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, los municipios que ya se conocen con más de 100 mil, incluimos a Agua Prieta, Echojoa, Guatabampo, Puerto Peñasco, además de Caborca y Empalme, que ya los habíamos incluido con anterioridad, y también incluimos el registro de policías asesinados durante el mes de enero. Estos fueron dos policías en Guaymas y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, este registro federal de la Comisión Nacional de Búsqueda, que registró dos personas desaparecidas, un hombre en Guaymas y otro en San Luis Río Colorado. Muy bien. Oye, no, Crimilda, nomás te quería decir que lo que comenté al principio me refería es que ayer hubo una conferencia de prensa en el gobierno del Estado y ellos daban unas cifras en las que decían que las cosas iban muy bien, que las estrategias estaban funcionando, lo único que reconocían era el tema de homicidios dolosos, ese es el único delito. Ellos afirman que Sonora está en el lugar 25 de los 32 estados en cuanto a incidencia delictiva, lo cual contrasta con los propios datos que arroja el propio Secretario Ejecutivo, que al final de cuentas son cifras oficiales, ¿no? Sí, pues no sé, quizá desde el gobierno estatal llevan un registro propio respecto a la incidencia delictiva, pues si hay diferencias al respecto, pues lo que nosotros utilizamos son los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos delitos del fuero común, de la base de datos de carpetas de investigación y de unidades robadas y víctimas. Así que esos cifras pueden ser consultadas y descargadas y pues para poder compararlo con lo que nos presentan las autoridades. Claro. Muy bien, como siempre, muy agradecidos por la información, a la directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, Crimilda Bernal, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su tiempo.